Terbibe 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 Terbi 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 el coco no, el coco no No, 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 el coco no, el coco no No te me subas al coco no, no te me subas al coco no No, nena, no, al coco no, al coco no Ay, patoro, aquí está tu papi, mami No, 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 el coco no, al coco no No, 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 el coco no, el coco no No te me subas al coco no, no te me subas al coco no No, nena, no, al coco no, al coco no A ver toda la plebada, vamos a bailar el coco Empieza la cuenta regresiva, dice Tres, dos, uno, cero Abajo, 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 abajo Para arriba, 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 arriba La derecha, 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 derecha A la izquierda, 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 izquierda Para atrás, 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 para atrás Para enfrente, 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 enfrente Y brincando, 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 brincando Y brincando, brincando, brincando Todo el mundo con las manitas en arriba Hey, 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 hey Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar Yo te quiero, corazón, por ti lo voy a pescar Allá tengo mi tiragua, muy cerquita del palmar Pronto voy a estar en el agua para ponerme a pescar Camarón, pela, ¿tú quieres? Camarón, pela, te doy Camarón, pela, ¿prefieres? Con salsita y con limón Camarón, pela, ¿tú quieres? Camarón, pela, te doy Camarón, pela, ¿prefieres? Con salsita y con limón Cuando vamos a la playa, llevo limón También llevo mi guitarra Para herar el corazón Allá tengo mi tiragua, muy cerquita del palmar Pronto voy a estar en el agua Para ponerme a pescar Camarón, pela, ¿tú quieres? Camarón, pela, te doy Camarón, pela, ¿prefieres? Con salsita y con limón Camarón, pela, ¿tú quieres? Camarón, pela, te doy Camarón, pela, ¿prefieres? Con salsita y con limón ¡Búbate! ¡Búbate, primo! ¡De Puebla, Padurano! ¡Su majestad! ¡El gran tío! ¿Me entiendes, verdad? Esa chica de pantalones guía Me ha dejado paralizado Con esa gracia que tiene al caminar Como las mueve Esa chiquilla Con pantalones guía De cualquier color Ella se mueve Con mucho sabor Se mueve, se mueve Esa linda flor Con pantalones guía Así se ve mejor Y este es el ritmo Y este es el ritmo Camotero Y con esta Nos vamos hasta Chicago Y me ha ponido Y ten más Siempre cuando empieza otra canción Ella empieza A moverse Que las manos Los pies y la cintura Como las mueve De tentación Con pantalones guía De cualquier color Ella se mueve Con mucho sabor Se mueve, se mueve Esa linda flor Con pantalones guía Así se ve mejor Y para toda mi gente Que moremos Oaxaca Guerrero Y mi puebla En los bailes Usted podrá mirarla Cuando llega Bien arreglada Con sus ojos Y esa boquita Como las mueve Nada le falta Con pantalones guía De cualquier color Ella se mueve Con mucho sabor Se mueve, se mueve Esa linda flor Con pantalones guía Así se ve mejor Y ahora Enseñamos El nuevo paso De la chelendrina Uy, uy, uy Con pantalones guía De cualquier color Ella se mueve Con mucho sabor Se mueve, se mueve Esa linda flor Con pantalones guía Así se ve mejor Se mueve, se mueve Esa linda chaparrita Y quebra lo bueno Y sigue, sigue El rico y sabor De banda El teterete es un animal Que cuando va caminando Tu vito se va a moler Parece que va bailando El ritmo del teterete Es un ritmo sensacional Tienes que mover tu cuerpo De una manera sensual Si quieres entrar en onda Si te quieres divertir Bailemos todos al ritmo El ritmo que dice así Muévete, muévete, muévete Teterete Muévete, muévete, muévete Teterete Muévete, muévete, muévete Teterete Muévete, muévete, muévete Teterete El Teterete es un animal, que cuando va caminando, todito se va a molear, parece que va bailando El ritmo del Teterete es un ritmo sensacional, tienes que mover tu cuerpo de una manera sensual Si quieres entrar en onda, si te quieres divertir, bailemos todos el ritmo, el ritmo que dice así Muévete, 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 Teterete Eva María se fue buscando el sol en la playa, con su paleta de piel y su bikini de raya Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia, mientras yo sufro la pena de vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Apenas puedo dormir pensando si ella me quiere Si necesita de mí por el amor que me tiene Qué bonita está bañándose en el mar, rociándose en la arena Mientras yo sufro la pena de vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Apenas puedo dormir pensando si ella me quiere Si necesita de mí por el amor que me tiene Qué bonita está bañándose en el mar, rociándose en la arena Mientras yo sufro la pena de vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Gracias por ver el video.